Bueno mi gente linda, pues como pueden ver, no he estado llamada y vamos a dar tiempo ya que también tenemos que ir a entregar el resto de la caja que mandó Katy si no estoy tan mal, así se llama ahí sí que vamos a ir a entregar el resto, vamos a ver a qué familia entregarle y estuve leyendo unos comentarios ahí también ahí sí que es gracias a Katy, es la caja número 2 de Katy Ramos para los niños de la fina Roxana, en el resto para otros niños que necesitaban entonces de parte de ella para lo que era doña Roxana ya se entregó ahora pues vamos a entregar el resto, el resto para los demás niños pero hoy vamos a ir ahí también ahí con doña Leslie a ver que ella vea qué ropa le queda y los que no pues igual lo vamos a seguir entregando así que acompáñenos pausa y volvemos Hola mi gente linda, pues hoy estamos acá también enfrente de la casa de doña Leslie ya que como les había comentado, venimos a entregar el resto de la caja número 2 de que lo envía Katy Ramos ahí sí que ella dijo que sacáramos para lo que le quedaban a los hijos de la fina Roxana ya fue entregada esa parte y ahora venimos a entregar la otra parte que es para los otros niños que nos necesitan, dice ella, verdad así que el día de hoy pues decidimos ahí sí que como grupo de canal pues venir a ver cuál le queda a doña Leslie para los nenes y que ella lo escoja, verdad no podemos entrar todo ya que ahí sí que nos traemos así para que ella lo venga a escoger cuál quiere y qué es lo que le queda y lo que no pues vamos a repartirlo más con otras personas de aquí en la aldea así que, ah también les comentaba sobre esta caja esta es una caja de víveres aquí trae cereales ahí sí que lo que son espaguetis, verdad pero eso venía con esta caja de Katy Ramos ahí sí que ella no especificó que para una familia, no ella dijo lo que haga, ustedes vean como lo distribuyen dice, va entonces el día de hoy como a doña Leslie no le hemos podido traer víveres ahí sí que el canal ha estado ayudando decidimos, verdad, de traerle los víveres más para los nenes, verdad porque ahí sí que lo hacemos por ellos más que todo nuestro centro de atención siempre van a ser los niños, verdad y no, ahí sí que Dios nos tocó el corazón más que todo para traerles estos víveres, verdad ahí sí que gracias a Katy también que hoy va a haber la sorpresa de los nenes de doña de doña Leslie así que ya no hablando más, acompáñanos y luego que venga a escoger la ropa vamos Keke te la deje a ver que que de todo terreno ustedes vamos vamos gracias Lulis 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 permiso ay, a murir de allí oh, y ya, está para el caldo buenas, 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 buenas aquí yo, aquí yo ya se ve ya que yo aquí yo aquí yo aquí yo aquí entra doña Leslie ¿estás? 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 doña Leslie ¿estás doña Leslie? ¿Cómo está, Dona Lesslie? Me alegro, mamita. ¿Y los niños no fueron activados y los niños? Ahora no hay clases para él. No hay clases para él. ¿Ya terminaron? No, clases que como hoy su sueño tuvo escrito para él. Ah, no fue hoy. ¿Y el otro grandecito sí fue? No hay para él también. ¿Y dónde está? Ah, para él sí hay. Y Cristian sí hay. Solo Cristina. Solo lo que no pensé. Ay, Dona Lesslie. Pues fíjese que hoy venimos gracias a una linda suscriptora. Hoy venimos de parte de Katy Ramos. Que ella pues nos envió una caja, ¿verdad? Pero ahí sí que como explicando... Decidimos traérsela a usted. Le vives para que vea, mira. ¿Y cómo les ha ido? Cuéntame. ¿Vamos a pasar allá? ¿O en su cocina? No sé. ¿Aquí en la cocina? Sí. ¿Hacen oficio, doña? Sí, usted. Mi nena está gastando. Está ahí mirando. Se durmía. Ay, doña Lesslie. Ay, doña Lesslie. Ay, doña Lesslie. ¿Y cómo le ha ido a Cristian en los estudios? Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Él ya sabe leer. Ya casi. Él está aprendiendo un poco. ¿Qué grado tiene? El primero está. Ah, el primero. El primero está. Ay, que no puede. Pero él le diga a su papá enseñarle un poco. Porque yo no sé leer también. Yo le enseño un poco. Ah, no. Yo no sé leer. ¿Pero su esposa sí? Él sí. Por eso él lo enseña un poco. Para que él aprenda. Acá. En vez le dejen dictar. Que él lo pueda. Yo lo que más puede. Entonces su papá lo anda enseñando ahí. Ahí viene luchando. Él también. Ahí viene luchando. ¿Y continuó con sus ventas? Sí. Están vendiendo ya mis charrines. Todavía están vendiendo. Ah, pero usted sale. Que así me está mudando a llamar. Y que usted salía a vender. Sí, salgo a vender. Sí. Ellos se van. Se van a vender. Llevo su canasta. Cristian, muy triste. Se van. Lo van a terminar. Ah. Los domingos llevo otra canasta. La iglesia, gracias a Dios. Que se termine. Se termina. ¿Chipililla no hay? Bien. Sí, está en casa. En 12 de 8 voy a dejar también. Sí. Sí, voy a dejar de cantar mi mamá. Ah. Sí, estoy buscando. ¿Qué? Estoy buscando para vender. Estar sacando delante para todo. Porque ya ahorita Cristian y Abel le están pidiendo otros trajes. O van a hacer un precio en la seña para que van a poner de sus diplomas que van a recibir. Van a alquilar entonces las todas. Ajá. Ajá. Va a ser alquilar esos trajes que lo van a poner ahí. Entonces dice la seña para recibir su diploma. Sí, pues. Ella entra primero también, mamá. El otro año. Sí, gracias a Dios. El otro año va a entrar en primer. Va a salir en prepa. Ajá. Sí, va a entrar en primer. Ajá. Ahí la andan exigiendo cosas. Ahí vamos luchando. Ellos quieren que les compramos. Sí, están bien motivados. He visto que están bien motivados. Ajá. Se están pidiendo. Está bien doña Leslie. Pues aquí le vamos a hacer entrega pues de Katy. Katy aquí se van a entregar los víveres que usted envió en la caja. Allá. Pues eh. Le va a corresponder a lo que es doña Leslie. Ya que los nenes pues son. ¿Cuántos nenes son? Eh. Cinco. Cinco, verdad. Ahí sí que. Viendo el cereal y todo eso. Platicando y pues. Digamos de acuerdo que se lo vamos a entregar para los nenes. Ay, gracias. Es para que hagas pulito, mire. Ah, madre. Esto es de Roy. No, no, no se habla inglés. Ajá. Pero ahí entienden usted. Es mocho, mamá. Es mocho, ¿eh? Ajá. Y espagueti. Ahorita vamos hasta para acá. Porque aquí su estimada. Lo amarré, pero no sé ni cómo lo amarré. Chicos vengan a ver pues. Vengan chicos, vengan. Vengan. ¿Me puedes ver? Sí. Vengan chicos, miren. Vengan. El salete. Ah, madre mía. Ahí se meten el salete. El salete. Este está más molido. Ah, no. Son qué? Ahí están. Cuatro. Ah, esto es para comer con panito. Ah. Es como jalea de manía. Ajá. ¿Qué dice? Más de... Cremi. Es de manía para que coman ellos con... Sea con galleta, con... Algo tostado. ¿Qué más? Espagueti. Miren chicos. Fueguitos. Más espagueti. Ajá. ¿Saben qué es esto chicos? ¿Quién sabe qué es esto? Tomple. Tomple. ¿Te gusta? Sí. ¿Ya los ha probado? Sí. Va, mira aquí te trae... Aquí le tenemos para que coman. Eh... De diferentes sabores. Esto es de... Cereal de... Azuela. Dicen. De maíz. Ajá. Este es lo mismo. Solo que esto es algo dulce. Ya es como que con miel. Ajá. Y esto es de colores. Miren chicos. ¿Me vieron? A ver. Te vamos a entregar uno. Vamos a ver. Esto es para ti. Agarralo pues. Agarralo mi amor. Eh... ¿Quién otra es suya? Miren. Tres. ¿Aquí falta? Aquí falta entonces. ¿Aquí falta entonces? Para Cristian y la nena que está durmiendo. ¿Está durmiendo? Sí. Bueno, este es para ti. Pues, se ha rosado. Este es para ti. Este es para Cristian. Este es para Cristian. Bueno, ahí ustedes pueden aprobar. Yo les digo así porque les voy a tomar una foto. ¿Oyeron? Este es para la bebé. Ah... Eh... A estos se los saqué... Les quité la caja porque venía ahí en caja. Eh... Se la saqué porque... Como estaban ahora todos apachadas estaban. Ajá. Entonces se miraban algo feitas ahí en la caja. Ajá. Toda apachada, ¿verdad? Pero ahí sí que vienen seguras. Sí. En la caja pero yo se los saqué. Ajá. Doña Leslie. Ahí comen ahí... Uno. Uno a uno. Agarra aquí, doña Leslie. Cabales también. Uno para Cristian, uno para mí. Así fue. ¿Está bien? Bueno. Eh... Mi amiga, querida Katy. Pues ahí ya está entregado lo que son los víveres. Y... Véanme, mis chicos. Véanme. Vamos a... Vamos a tomarle una fotita ahí para mandarse a nuestra querida amiga Katy. Sí. Vamos a sacar. Ahí ven. Pero... Aquí está. Aquí se se mire. Acá. Y acá. Faltan dos. Pero ahí... Toma la foto. Esperen, vamos a ver. Así. Vamos. Sonrían. Bueno, ahí están los víveres. Bueno. Sonrían. 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 Bueno, doña Leslie. Algo que usted quisiera decirle a nuestra amiga Katy. Hoy tiene un reloj. Ahí va. Bueno. Yo estoy agradecida. Estoy contenta que... Les estoy mirando. Porque... De verdad. ¿De dónde va a sacar yo en esta hora para comprar esto? Estoy contenta que les trajeron esto a mis hijos. Estoy feliz. Que venimos luchando con ellos. Su papá se enfermó. Pero gracias a Dios que él ahorita ya está luchando. Porque... Está viendo que es lo que están exigiendo en la escuela. Y... Está luchando él para... Sacar adelante a sus hijos. Y así yo... Estoy buscando que estoy vendiendo para sacar adelante a mis hijos también. Y gracias a Dios que a él les gusta vender lo que yo hago. Se ponen contentos y felices cuando miren que yo preparo algo para vender. Vamos a ir nosotros. Y ya se van así. Cuando regresen ya hagas ellos sus canastas. Se ponen contentos ellos. Que ya no traen nada. Mami, nosotros queremos vender otra cosa. Y tengan paciencia. Vamos a vender algo. Vamos a estar luchando. ¿Cómo? Nosotros queremos vender tocoyido. Dice Chocobaname. Como estoy buscando yo también. Estoy buscando mi trabajo. Como estoy luchando. Y gracias a Dios que... Así por mes también me pagan a mí. Y así estoy luchando yo con ellos. ¿Y no trabajando usted en todas mis hijos? Ajá, sí. Por eso estamos luchando los dos para ver cómo comprar más algo para vender. Quisiera sacar una mirreja para vender chocobananas, tocoyido, así. Por eso les digo ya hay paciencia mamá. Vamos a ver cómo voy a sacar una mirreja para... Así por abono. Quiero pagar una mirreja. Por mes me pagan. Entonces quiero... Vamos a estar luchando. Por eso ahora sí. Busco qué. Le pagan a mi esposa. Yo busqué. Voy a estar vendiendo. Así. Y ellos están contentos porque están mirando algo que estoy vendiendo yo. Porque ellos también me exijan sus cosas. No. Queremos cosas mamá. Me dicen. Quieren sus teles. Dicen que queremos unos roperos. Dicen. Tengan paciencia. Le digo. Vamos a buscar. Vamos a estar haciendo para que vamos a estar prosperando. Le digo. Ahí se conformen. Ahí es un momento para yo les digan. Así. Por eso ahí les gusta. Que quieren vender. Me piden. Sí. Y así. Gracias a Dios que así vengo luchando yo con ellos. Y aquí ahorita les miro. Estoy contento. Estoy feliz. Me alegro. Quizás no lo conoce a esa persona. Yo le agradezco bastante. Ella se llama Katy Ramos. Agradezco yo a Katy Ramos que me estuvo mandando eso para mis hijos. Estoy agradecido yo. Que Dios siempre lo ande bendiciendo donde ella está. Igual a ustedes también. Que ustedes me anden visitando. Yo les agradezco bastante. Igual a mis hijos también. Que les han mandado algo pues para comer para ellos. Yo les agradezco bastante que los están ayudando. Bueno y tú nena. Algo que quisiera decir ahí nena. A Katy Ramos. Pues ella te envió lo que son pibes. Muchas gracias. Les trajeron eso. Y nosotros quisiera vender topollido, chocobanano, gelatina. Y nosotros quisiera tener una de nuestras refri. Y entonces nosotros les agradecemos mucho. Y nosotros queremos esto. A ver. A ver. A ver. Sí que con la mirada pues ustedes pueden enfocar ahí. Ahí sí que. Eh. Pues está llorando sus ojos. Ahí sí que la nena pues. Ella dice que ella desea su refri para hacer esto. Soy niños y me alegra de verdad. Que son los primeros niños que yo he visto que son motivados. Eh. Que les gusta ir a vender. Los de su hermana también son muy motivados. No se rajan a nada. Ahí sí que ahí están echándole. Sí. Sí hacen ellos. Hay personas también que les piden favores a vender. Qué bueno. Sus contentos. Que les dan sus dos quetzales. Y yo le digo mamá por qué no se hace usted su pollito. Y yo le digo mamá. Tenga paciencia mamá. Vamos a ver cómo van a comprar. Ah los vecinos se hacen. Y los mandan a vender a ellos. Así hacen. Así les mandan ahí. Ellos son por eso ellos también tienen ganas de vender pero propios de nosotros. Ah. Están por ahí comprar de nosotros papá. Comprarnos. Tengan paciencia. Vamos a ver cómo van a sacar uno que sea al contado. Pero van a sacar uno. Vamos a ver. Madita bueno papá. Nosotros queremos vender eso. Dicen ellos. Están pacientes. Y tú papi. ¿Qué quieres algo que quisieras decirles? Muchas gracias que me compran eso. Muchas gracias. Gracias Katy. Decile. Gracias Katy. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Pues ahí pueden verlas. Igual él también. Pues ahí. Yo vengo pensando también por él. Porque ahí. Normalmente la semana pasada él se puso algo hinchado. Y porque ella. Como le vuelvo a decir él. A ver. Su acerte. Yo también estoy luchando para ver cómo sacar su examen también. Porque ahí. Hay días pues. Que se está normal. Y hay días que miro yo que sí. Se está todo bien. Se mira puro espejo. Todo su carita. Y todo aburrido. La semana pasada. Casi no quise comer. Toda aburrida. Pasó. Entonces yo le pregunto. ¿Qué te duele? Me duele aquí. Dice él. Y no le da ganas de comer. La semana pasada. Casi no le. Casi no. Estuvo comienzo por ti. Y le miraba. Le doy yo su cara. Todo de aquí. Hinchado. Todo le decía yo a él. Él. Saber. Que es lo que tiene. Le di yo a él. Que quiera yo. Sacarle un. Su chequeo. Pues. Vamos a estar luchándole. Porque. Se pueden peorar. Más adelante. Nosotros. Y. No quiero yo. Que pase algo. Mi nene. Se lee. Porque. Mira cómo está su carita. Pues todo. Hinchado. Pura espeza. Se mira más de aquí. ¿Ves? Y cuando no tiene nadie. Se mira todo chupadito. Y aquí. Hay días que sí. Se le hincha. Y no sé por qué. Yo también. Vengo pensando. Por él. Cómo va a estar. Para sacar un su examen. Porque sí. Él también está algo maligno. Está tan sano. Lo miro yo. Como los demás. Sí. Juega. Sí. Pero. Hay momentos. Cuando él se siente. Aburrido. Es cuando se le hincha. De aquí. Es que. Estoy luchando. Yo también. Para sacar un su examen. Para que yo voy a saber. Qué es lo que tiene. Porque. Por eso. Estoy buscando. Qué. Qué estoy haciendo. Para sacarle un su examen. A él. Sí. Hay que procurar. Porque ahí sí. Que lo más importante. Pues. Por él. Me siento triste. Porque. Por él. Mi nene. Pues. Me pongo triste. Ya hay momentos. Me dan ganas. De comer también. Porque. Por él. Ve. Que me pongo a pensar. Que hay días. Que está. Contente. Hay días. Que se le hincha la cara. Pero no sé bien. Qué es lo que tiene él. No le han practicado. Ni un examen. No. No le he hecho nada. Ni un examen. Yo a él. Por ese momento. Me siento triste. Por él. Porque. Sabes. Que es lo que a él. Le molesta. Sabes. Si es infección. O no sé. Por él. Le digo. Yo a su papá. Quisiera sacar un. Su examen. Para que me dicen. Que es lo que tiene. Porque. Sabes. Si infección. O no sé. Y por él. Bueno. Está luchando. Mira vos. Como haces así. En el día. Manda los patos. A vender. Y yo también. Voy a estar luchando. Ahí. Para ver. Cómo sacamos. Al nene. Sacaron su examen. Me di. Porque si. Antes que se le pega. Más duro. La enfermedad. Nos va a costar más. O pues. Yo no quiero que pase. Nada con mi nene. Le digo. Oye. Así. Por eso. Él anda luchando. También. Le dice. Hay que procurar. Por los nene. Verdad. Sí. 3 cúteros. Los virus. Tienes. Gracias.